Ya sabemos cuando se estrena Salvando a Fondo de Bikini la película de Arenita por lo que en el video de hoy les voy a decir eso y los nuevos detalles de la película, comencemos. Y es que gracias al portal Whatsapp Netflix, que muy rara vez se equivoca este portal en cuanto a las noticias de Netflix y como saben esta película va a ser para Netflix, nos dice que esta película se va a estrenar en el verano de este año que normalmente cuando hablan de verano es de mayo a agosto y aunque no falta mucho para eso, la verdad si me saca medio de onda que falte tanto para su estreno porque como se los dije en un video reciente, filtraron toda la película en Twitter y en las redes sociales y de hecho algunos de ustedes me dijeron en los comentarios de ese video que ya la vieron entonces bastantes personas ya la vieron y está completamente terminada entonces digo, ¿por qué si la película ya la vieron demasiadas personas y ya llevo unos cuantos meses que está terminada al 100%? ¿Por qué falta tanto para que se estrene la película? Yo pensé que luego luego de que la filtraron iban a sacar el trailer y anunciar que ya se iba a estrenar pronto pero al no, al parecer Nickelodeon Movies y Netflix se hicieron los que como si no hubiera pasado nada lo de la filtración y nunca hubiera existido esa filtración pero bueno chicos, yo no vi la película cuando la filtraron pero si voy a cubrir toda esta película ya que se estrenó oficialmente al igual que el resto de películas de Bob Esponja por lo que los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de eso y díganme en los comentarios, ¿ustedes ya la vieron esta película? ¿y qué opinan de esta decisión tan rara de Nickelodeon Movies y de Netflix? y pues aquí les dejo más videos que pueden ver si pueden ser miembros del canal me ponen amanecer con eso en la descripción están mis redes sociales para que me sigan y adiós ¡Suscríbete al canal!